Durante la socialización de las obras del skatepark, el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, afirmó que con el inicio de las obras de construcción de este parque, terminó la espera para los deportistas de riesgo, quienes desde hace cerca de 15 años anhelaban tener un escenario que cumpliera con todas las condiciones técnicas y de seguridad. La verdad es que es un anhelo de muchos jóvenes de este departamento que no tienen un escenario deportivo adecuado para actividades de skatepark, de BMX y otro tipo de actividad, así que estamos dando una respuesta, jóvenes que desde hace 15 o 20 años vienen pidiendo el escenario deportivo y solo esta gobernación les cumplió. Empezamos la obra en unos 20 días y tiene un costo aproximado de 1.500 millones de pesos entre la obra y la interventoría y esperamos que en el mes de octubre se esté entregando a la comunidad y a estos jóvenes que practican deporte sanamente y quieren sacar adelante todo un proceso deportivo tan importante como el skatepark. Los recursos destinados para la ejecución del contrato de obras hacen parte de los recursos de la estampilla Pro Desarrollo, los cuales se deben ejecutar específicamente en construcción de obras deportivas, educativas y sanitarias. Vamos a hacer escenarios gimnasios en cada uno de los municipios, gimnasios obviamente al aire libre y vamos a hacer una serie de obras de mucha relevancia para el departamento, el centro biomédico que vamos a hacer en la casa del deporte, al igual que otras obras que van alrededor de 10.000 millones de pesos inicialmente para el departamento de Rizaral. El secretario de Infraestructura, ingeniero Jesús Antonio Bermúdez, informó que se realizará una inversión superior a los 1.400 millones de pesos. Esa construcción durará 150 días y esperamos que tanto contratista como interventor pongan todo ese empeño en desarrollar esta obra tan importante y tan esperada porque desde el inicio del gobierno del doctor Botero los deportistas que practican estas disciplinas han estado pendientes de su construcción. Julián Trujillo López, quien practica skateboard y longboard, desde hace más de 15 años, reconoció la importancia del proyecto para fortalecer la práctica de las diferentes disciplinas. Realmente la pretensión que es colocar a Pereira como en el centro de los deportes extremos en el país se puede dar a partir de la creación de los escenarios deportivos, es un escenario deportivo bastante amplio, quisiéramos conocer un poco más como la parte técnica, el desarrollo del proyecto, pero a partir de lo que se logra ver en las presentaciones y los renders, es claro que es un escenario bastante completo y bastante amplio, que creo que va a aportar al desarrollo de estos deportes en la ciudad, o sea, más gente, entre más escenarios haya, pues más personas va a haber para que practiquen el deporte. Esta obra será el mayor parque de patinaje existente en el país.